Esta entrevista, esta plática, charla de hoy nos va a aclarar muchas cosas porque hablamos del Buró de Crédito llenos de mitos que realmente no son como creemos y aparte lo tenemos nosotros al Buró muy estigmatizado y creemos que el Buró también para nosotros es una tacha, cuando en realidad todos estamos en el Buró. Pero el día de hoy Wolfgang Erhardt, quien es el vocero de esta institución del Buró de Crédito viene para aclararnos todos estos puntos y sobre todo para saber cómo podemos servirnos del Buró de Crédito. ¿Cómo estás Wolfgang? Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias por invitarme, me da muchísimo gusto estar en tu programa. A mí también me da mucho gusto que estés aquí porque hace rato que estábamos platicando tú y yo para prepararnos para esta entrevista, porque aquí ya ves que no improvisamos nada. Estamos con... me empecé a dar cuenta de todas las cosas que yo misma tenía en un mal concepto y quisiera que nos explicaras todo, te dejo el micrófono a ti para que nos des esta clase de lo que es el Buró de Crédito en realidad, para qué sirve y todas las trampas que hay de otros que abusan de los malos entendidos que tenemos. Claro que sí. Fíjate que el Buró de Crédito nació en 1996, ¿te acuerdas que quebró la banca? Sí. Bueno, una de las tantas cosas que sucedieron a partir de ese momento fue crear cosas, candados para que los otorgantes de créditos, o sea, los que dan financiamientos, los que dan créditos, pues no fueran a quebrar. Una de esas cosas es el Buró de Crédito. Antes cuando tú pedías un financiamiento a la institución, bueno, tenían que hacer una investigación muy ardua de tu persona, tenían que mandar a tu domicilio para ver si realmente vivías ahí. Era muy, muy caro el procedimiento y de muchísimo riesgo. Obviamente tú cuando prestas dinero, ¿qué es lo que quieres? Pues que te lo paguen, ¿no? Claro. De eso se trata el negocio del crédito. Entonces, a partir del nacimiento de Buró de Crédito se crean estos historiales crediticios donde estamos todos los que hemos utilizado o los que tenemos un crédito. Y se dividen en dos. Los créditos financieros, como pueden ser los créditos que vienen de la banca, o los créditos comerciales. Todos ingresamos a Buró de Crédito a partir del momento en que solicitamos un financiamiento. Paréntesis. Ahí está el primer prejuicio. El Buró de Crédito no es exclusivamente una lista negra. Para nada. Es un espejo donde se va a presentar tanto tus pagos puntuales como los retrasos. O sea, si soy una buena persona, un buen sujeto de crédito, también estoy en el Buró como una persona buena. Claro que sí. ¿Para qué crédito? Claro. Tú puedes imaginarte, te recuerdas cuando estabas en la escuela y cuando te daban tu boleta de calificaciones, ¿qué aparece ahí? Los dieces, los nueves, pero también los cincos y los seises, ¿no? Sí. En Buró de Crédito es lo mismo. Si tú fuiste un buen pagador o has sido un buen pagador en el crédito, así se va a reflejar. Si tuviste algún retraso o si has tenido un comportamiento de moratoria, así mismo. Ahora sí que yo no distingo de bueno ni malo. Yo pongo las cosas como son. De hecho, los otorgantes de crédito me tienen que reportar por lo menos una vez al mes cómo has pagado cada uno de tus financiamientos. Y así lo voy a plasmar en este documento que se llama el reporte de crédito, que tú puedes tener acceso a él y que los otorgantes de crédito pueden ver solo con tu permiso. Y aquí está la cosa. A veces no leemos lo que firmamos, ¿no? Pero si tú te fijas en las solicitudes de crédito, ya sea un crédito financiero o comercial, por ejemplo, un plan de telefonía celular, es un crédito, ¿no? Tú consumes hoy y pagas después. ¿Pero cómo está eso, Wolfgang, de que solamente lo pueden ver con mi permiso? Si yo voy a solicitar un crédito, a la hora de solicitar un crédito, estoy en automático dándole permiso a esa persona de que consulte el buro? Exactamente. Si te fijas en la leyenda, hay un apartado sobre las sociedades de información crediticia. El buro de crédito es una sociedad de información crediticia y ahí tú explícitamente vas a firmar dándole permiso a un otorgante de crédito de consultar tu historial una vez, dos veces, durante un año, durante tres, depende de lo que diga ahí, ¿no? Entonces ellos van a consultar con nosotros, les voy a dar tu reporte de crédito y ellos van a poder determinar qué tipo de pagador eres. Y además, otra cosa importante, van a poder determinar tu capacidad de pago. Porque nadie busca sobreendeudarte. Sobreendeudar no es un negocio de los otorgantes de crédito. Todos quieren tener relaciones largas contigo, ¿no? Pero con posibilidades reales de pago. Claro, y hay muchos factores que pesan al momento de que alguien te vaya a otorgar un crédito. Obviamente tu historial es una parte fundamental. Porque si eres alguien que no paga o no quiere pagar, bueno, ¿qué riesgo va a tener el otorgante de crédito para que le devuelvas el dinero? Pues muy alto. Entonces no vas a ser muy atractivo. Pero también hay otros factores como el tema de tener suficientes recursos económicos para hacerle frente al financiamiento. Imagínense su dinero, ¿no? Sus ingresos como una gran pizza. Todo lo que tengas de gastos, incluyendo créditos, hijos y demás, consumen pizza. Si tú pides un crédito y ya no tienes pizza disponible para pagarla, pues no te lo van a otorgar, ¿no? Y hay otros factores como la edad. Ahora, ¿qué tan mal sujeto de crédito tengo que ser? Supongo que hay desde los que son muy buenos sujetos de crédito, a los que son nefastos sujetos de crédito. Y debe haber toda una gama intermedia. ¿Cómo se hace esa clasificación? Y quiero saber si el que otorga el crédito es el que decide, bueno, mira, esta persona aquí no le fue muy bien, pero así como decías tú las calificaciones. Hay alumnos de 10, hay de 0 y hay de 7 y 8 y 9, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos una cosa que se llama un score. El score empieza, es como un velocímetro si lo quieres ver de una forma simplificada. Empieza con 450 puntos que es no satisfactorio y avanza hasta 800 puntos. Eso es excelente. Obviamente, mientras más incline la aguja a los 800 puntos, más deseable vas a ser. ¿Por qué? Porque representas menos riesgo para el otorgante de crédito. O sea, es más probable que le vayas a pagar. Y eso es lo que ellos están buscando. Entonces, si tú tienes un mal historial crediticio, si ya has incumplido en los pagos, lo que yo te recomiendo hacer es luego, luego tomar el todero por los cuernos, ir a liquidar por lo menos el saldo mínimo para que yo te pueda poner una calificación nuevamente de que estás al corriente en tus pagos. Si no te alcanza para eso, inmediatamente llama a quien te prestó y reestructura tu crédito. Esto quiere decir que tu adeudo te lo van a partir en cachitos chiquititos. Sí, vas a terminar pagando en muchos más años, pero vas a pagar. Y eso va a generar confianza para que te quieran prestar nuevamente en el futuro. ¿Cómo puedo saber que la persona que me prestó de inmediato va a reportar al buro de crédito que yo ya reestructuré o que ya liquide lo que debía? Muy bien. Si tú tienes un adeudo y lo liquidas en 10 días, se ve reflejado el cambio en tu historia de crediticio. Aquí estás nuevamente al corriente. Pero acuérdate que es un historial. O sea, los atrasos que tuviste en el pasado, ahí también se van a reflejar. El chiste es ponerse al corriente lo más pronto posible y continuar con buenos pagos. Estas manchitas que tuviste en el pasado, pues eventualmente van a pesar menos. Pero no se borra. Eso es otro mito que tenemos. Ya pagué, ya me sacaron del buro de crédito, ya no estoy... No, se actualiza tu historial. Se actualiza. Pero queda que en algún momento fallaste y que luego tuviste a bien reestructurar y sanear tu posición. Pero eso no borra tu pasado. No, hay varias formas de borrar el historial. Y todo eso depende de la ley que nos rige. Porque los temas de buro de crédito, todo está regido por la ley. Mira, los historiales crediticios viven un máximo de 6 años. Pero, por ejemplo, créditos superiores a 400,000 UDIs, las UDIs son unidades de inversión, en números redondos son como 2 millones de pesos para arriba. Esos créditos no se borran, ¿no? Y depende del monto de que debas, pueden borrarse a los 12 meses, digo, hasta los 6 años. Si tú pides tu historial crediticio, ahí viene cada crédito a detalle y también viene una fecha probable de eliminación del registro. Ahora, que se borre un historial crediticio no quiere decir que ya no debas, ¿no? Obviamente sí debes, pero por ley ya no está dentro de tu historial crediticio. Y aquí, si me permites, tengo que decirle al público que tengan muchísimo cuidado en internet, en las páginas de algunos diarios y hasta revistas, donde te ofrecen servicios de borrado del historial crediticio. ¿Quieres salirte de buro? Páganos un dinerito y te borramos. Es un fraude. No se puede borrar. Fraude total. No hay quien haga eso. Nadie puede. Oye, y la otra cuestión, el que una persona que te da crédito diga, y no te preocupes si tienes un mal reporte en el buro porque nosotros no consultamos al buro de crédito. ¿Qué significaría eso para las personas que otorgan o que solicitan un crédito? Es un suicidio. Es un suicidio. Así con esa palabra. Un suicidio financiero, prestar dinero sin consultar al buro. Veámoslo desde los dos lados. Si tú eres la empresa que presta sin checar buro, le estás prestando a un extraño. Eso quiere decir que tienes muchísimo riesgo de que esa persona no te vaya a pagar. Si tú das muchos malos créditos, vas a quebrar tu negocio. Ahora, si tú eres el consumidor que busca crédito con entidades que no revisan tu historial crediticio, ellos al no conocerte, incluyen en un mayor riesgo y te tienen que pasar la factura en tasas de interés más altas. O sea, es un crédito más caro. Y además, ellos no conocen tu capacidad de pago. Pudiera ser que te presten de más. ¿Y eso qué te va a llevar? Al sobreendeudamiento. No te va a alcanzar para pagar ese crédito y probablemente no vas a tener dinero para los demás créditos que tengas. Acuérdate que el mundo de buro es muy, muy amplio. Por ejemplo, tienes un plan de telefonía celular. Ah, bueno, eso reporta buro. TV de paga, sí. Eso también reporta buro de crédito. Tarjetas departamentales o de autoservicio, esas también. Más todos los créditos bancarios y demás. En fin, el mundo de buro es tan, tan grande que lo mejor es checar tu historial crediticio y ver qué realmente tienes ahí, ¿no? Platícame algo en ese sentido muy importante, Wolfgang. Voy a usar tu misma analogía. Dijiste esto. El buro de crédito es como un espejo. Me serviría un espejo retrovisor o un espejo para ver a los de al lado, pero quiero verme yo. Quiero saber qué puntaje tengo. Quiero saber cómo anda mi reporte en el buro. Y quiero saber qué tan frecuentemente puedo yo estar consultando esto y actualizándolo. ¿Qué debo de hacer? Bueno, si quieres checar tu historial crediticio, también aguas, porque hay personas que te lo quieren vender en mil pesos o algo así, por ley puedes pedirlo gratis una vez cada 12 meses en buro de crédito. Buro de crédito.com.mx. Sí. Por ley gratis una vez cada 12 meses. Para no caer en páginas piratas ni falsas, tú mismo teclea en la barra de navegación, buro de crédito.com.mx. Ahí seleccionas si eres una persona física o si eres una empresa, llenas los datos y entonces te vamos a enviar el documento vía internet por email y vas a recibir el reporte de crédito, un breve instructivo y también un formato de reclamaciones. Porque si detectas que algo está mal, la ley prevé que puedas reclamarle a buro de crédito. ¿Y qué hacemos nosotros? Llevamos tu queja con el otorgante del crédito y te tengo que dar una respuesta por ley en un plazo no mayor a 29 días hábiles. Perdón, naturales. Días naturales. Y entonces hay tres resoluciones posibles a una reclamación. Que salga a tu favor. Entonces yo elimino, modifico el historial y te mando uno nuevo. Que no salga a tu favor. En ese caso yo te tengo que mandar toda la evidencia que me hayan dado para sustentar que ese registro es tuyo. Y si no estás contento, pues estás a la Conducef, en el caso de créditos financieros, o a la Profeco en los créditos comerciales. O en un momento puedo ir con la persona que me dio el crédito y tratar de arreglar la situación de por qué ahí se sigue viendo como que le debo todavía. Claro, puedes también tratar esa opción. Pero algunas instituciones de crédito cuando el fallo sale no favorable te cobran algunos gastos de investigación o algo así. Yo por ley te tengo que dar servicio gratis. Dos reclamaciones gratis al año. Puedes ingresar a buro de crédito. Y hay una tercera resolución muy interesante. Si el otorgante de crédito no me contesta tu reclamación en el plazo que prevé la ley, yo modificaré el historial a como tú me lo hayas pedido. Entonces, en cualquiera de estos tres casos ya ganaste algo. Oye, me está preguntando alguien del público que si en cuestión de créditos personales, en donde el acreedor te haya hecho firmar pagares, también entran, pueden ser reportados al buro de crédito si no se cubren esos pagos a tiempo o en tiempo y forma. Pues habría que ver quién le otorgó el financiamiento, ¿no? Si es un banco, todos los que son préstamos. Un amigo a otro amigo le dice, sí, cómo no, compadre, yo te presto un millón de pesos, pero me firmas estos pagares. No, 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 no. Si yo te prestara a ti un millón de pesos, digamos, y no me los pagas, yo no puedo mandarte al buro porque no soy un otorgante de crédito formal. Si tú eres una empresa que está constituida como un otorgante de crédito, o sea, que tienes actividades relacionadas al crédito. Tienes que estar insertado en el sistema formal. Exactamente. Entonces, puedes contratar los servicios de buro para poder reportar tu base de datos, pero tú, como yo, no. Entonces, es de muchísimo riesgo, ¿no? Yo conozco gente que ha prestado mucho dinero y lo ha perdido. Si vas a prestar dinero a un familiar, a un amigo, pues mira, si te late, pídeles una garantía, ¿no? Así le hago yo. Sí, mira, te presto dos mil pesos, pero dame la factura de tu carro, de quien dózala, y te van a decir que qué mala onda, pero para qué vas a correr riesgos innecesarios. Cuentas claras, amistades, como dicen por ahí. Pero ahora explícame, esto que nos ofreces hace rato un servicio del buro de crédito, que ustedes pueden notificar vía correo electrónico a las personas interesadas, su estado, ¿verdad? O qué es lo que tiene ese correo que ustedes envían con información. Mira, tenemos dos cosas muy interesantes. Uno para monitorear y otro para prevenir el robo de identidad. Para monitorear se llama alertas buro. Es un servicio de suscripción anual donde yo te voy a enviar por correo electrónico una notificación cada vez que haya algún cambio en tu historial crediticio o cada vez que un otorgante de crédito lo consulte. Cuando te roban la identidad, pues lo primero que vas a ver en tu historial es la compañía tal vio tu historial crediticio. Y si tú no lo autorizaste, es un primer indicio de eso. Para eso sirven las alertas. Yo te voy a regalar cinco para tu auditorio y el otro que tenemos se llama bloqueo. Si tú perdiste tu IFE o te la robaron o sabes que te han robado por ahí tu identidad de alguna manera, puedes bloquear el acceso a tu historial crediticio por tres meses. Lo congelas. Así ningún otorgante de crédito tiene acceso a él. Y como no lo pueden ver, pues no van a correr el riesgo de darte un crédito y no se van a poder abrir líneas. Ahora, exacto. Entonces, pero también por ese periodo tú no puedes solicitar un crédito. Tú lo puedes bloquear y desbloquear. Ajá. Pero mientras lo tengas bloqueado, tú no puedes solicitar un crédito a menos que lo desbloques. Así es. Tú puedes desbloquearlo o bloquearlo cuantas veces quieras. Entonces, el tema es impedir que un tercero pueda sacar un crédito a tu nombre. Y si lo hace, nos mates una reclamación. Bueno, una cosa que me llamó mucho la atención dentro de los varios puntos muy importantes que has tocado es todos estos anuncios que se dan en medios de comunicación ofreciéndole a las personas que los van a sacar del buró, que los van a quitar del buró, que les van a quitar el estigma de estar como un mal sujeto de crédito en el buró, me decías, Susana, eso no es posible. Eso no es cierto. Nadie más que el buró de crédito lo puede hacer. Ninguna otra instancia lo puede hacer. Y conforme a la ley. O sea, ni siquiera puedes tú pagarnos. Pero ¿qué hace de ese servicio? Cobrando por el mismo. O sea, estamos hablando de un fraude total. Claro. Y no sabemos qué tan grande es porque la gente no denuncia, ¿no? Entonces, si la gente no va a la autoridad y denuncia que han sido víctimas de este tipo de fraudes, pues la autoridad nunca va a saber qué tan grande es el problema. Y las modalidades van mucho más allá. Hay otras que te cobran 2,000, 3,000 pesos y te dicen, mira, nos pasas este dinerito y entonces te quitamos temporalmente de buró y te abrimos las puertas al crédito, crédito autorizado por todos lados. Pues puro cuento. Para empezar, no te pueden quitar del buró porque en el buró estamos todos los que en algún momento requiramos de un crédito. Así es. Y qué bueno que tienes un historial. Si no tuvieras un historial crediticio, serías como un extraño. Es como si yo viniera aquí a la estación de radio a pedir trabajo con un currículum vitae en blanco. ¿Me dirías trabajo? Probablemente no. Lo necesitas. Es una carta de presentación. Claro. Y el lado bonito del buró, por ejemplo, puede ser que si tengo un excelente historial crediticio, ¿puedo incluso aspirar a que me presten más o en mejores plazos gracias a la confiabilidad que pueden poner en mí? Es exactamente así. De hecho, si tú no tienes un historial crediticio, si tú nunca has manejado crédito y tu presupuesto lo permite, empieza con algo muy sencillo. Puede ser una tarjeta de crédito básica que es muy barata o contratando un plan de teléfono celular o TV de paga. Algo que te genere un historial, porque eventualmente vas a querer un crédito para un auto o una casa, ¿no? Entonces, vas a tener el respaldo de este documento. O mi línea de crédito de tarjeta. Pueden ampliar la línea de crédito a más dinero con mi tarjeta de crédito gracias a que soy buena paga. Sí, pero déjame decirte que te amplíen el límite de crédito. No siempre es bueno. Acuérdate que el que te den crédito también está ligado a tu capacidad de pago. Si tú tienes muchísimos créditos, ya vas a tener poca capacidad de pago para un crédito nuevo. Así es. Entonces, siempre con moderación, siempre los créditos que necesites y que puedas pagar. Si tienes demás, pues ciérralos y vas a ver que vas a poder liberar capacidad de pago para otro proyecto. Bueno, entonces es www.burodecrédito.com.mx y dinos qué nos ibas a regalar hoy. Cinco alertas de buro. Lo único que necesito es que nos te manden, ustedes dirán el nombre, RFC y teléfono para que los podamos contactar, activarles el servicio. Y no se olviden que además de la página de internet para quienes no manejen el tema, pueden llamar al 01800 640 7920. Muy bien. Pues sí, muy interesante. Gracias. Gracias por decirnos todos estos datos, por eliminar todos estos mitos y prejuicios en torno a la idea del buro de crédito. Es una institución que está para servirnos a todos, así que vamos a sacar el mejor provecho de que exista esta instancia. Y bueno, se van todos estos cinco alertas de buro por redes sociales a través de Facebook. Muy bien. A través de Facebook, diagonal enfoque monterrey.com.mx. Entonces, estamos esperando que se comuniquen con nosotros y quiero darte las gracias. Bienvenido a esta ciudad. Me da mucho gusto que estés aquí, Wolfgang. Y fue un placer escucharte y ojalá que puedas volver a venir con nosotros para ver otros detalles. Más a fondo está en tu casa. Gracias. Al contrario, un abrazo para todos. Muchas gracias. Eso es.